Seguimos en Para Contarte Mejor. Estaba... Lo que pasa es que llegó nuestro músico Ricardo Pri de Bailo que hoy tocan el Lib Libra Bajo Cuerda. Imperdible. Tengo un montón de reservas. ¿Cómo te sigue el público? Todas mujeres me llamaron. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Es así o no? No, pero genial. Porque aparte tenemos Jueves de Mujeres hoy. Lo estoy cargando. No llaman por él. Llaman por el Jueves de Mujeres 50% off en todas las pizzas que quieras. Pero las mujeres nomás. Vos si vas también. Pero en general son mesas de mujeres. Hacénos la reserva al 1531 866 o 1541 6823 Bajo Cuerda. Una banda imperdible. Ahora vamos a hablar un ratito con Richard. Estoy como trabada porque hablé tanto que como que se me traba la lengua. Pero de hoy a la mañana que estás hablando mucho, ¿no? Mucho, ¿no? Sí, me tendría que tomar un te de estilo. Bienvenido, Diego. Gracias. Es la más tranquila. Felicitaciones por esta quinta temporada. Gracias. Gracias por estar siempre. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos buenas noticias para la cooperativa Tierra Libre, ¿no? Sí. Siempre en la cooperativa de viviendas Tierra Libre tenemos buenas noticias. Sí, porque aparte están laburando muchísimo. No tuvieron descanso este año. No, no. Ni tendremos. No, ni... Yo estuve... ¿Cuándo estuve? En febrero. Allá y estaban relaburando. Y están de permanente asamblea. Están todo el tiempo haciendo cosas. Pero ahora van a tener una visita que es muy importante y que tiene que ver también con el laburo de la gente, ¿no? Sí. Contame. Tenemos la visita... Nosotros hicimos un proyecto de voluntariado con la Universidad Nacional Tecnológica de Santa Fe para capacitar compañeros para la construcción con tierra. O bioconstrucción o construcción natural. Que es buenísima. Es bárbaro. Es como volver a la fuente en el tema construcción. Para eso viene el ingeniero Ariel González, un ingeniero en construcciones, que es el director del proyecto de voluntariado. Viene Guillermo Marcioni, que también estuvo en el programa, arquitecto de la comisión. Un capo el tipo, ¿eh? Sí, sí. Es de la Comisión de Tierras a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Que depende de la jefatura de gabinete. Sí. Y, bueno, viene José Porley, un compañero de la Comisión Nacional de Tierras, que su especialidad es las cooperativas. Ajá. Él está haciendo un seguimiento de muchas cooperativas que hay en el país y acá nos toca a nosotros. Perfecto. O sea que está todo controladísimo y hay un montón de partes que se van juntando para que esto sea un gran proyecto. Sí, sí, ya lo es. Sí. Sí, es una realidad, no un proyecto. Claro. Ya estamos en la etapa de, digamos, si vamos al predio institucional de la cooperativa, ya está la base del salón comunitario, de la casa del cuidador. Ya hicimos el fundamento. Y abrimos algunas calles. Está el fundamento para poner el molino de viento. Digamos, varias cosas que vamos haciendo con mucho esfuerzo, lógicamente, porque todos somos trabajadores. Sí, otra cosa importante es el tema de los servicios que ya se están tramitando. Los servicios están comprometidos por la Comisión Nacional de Tierras. Exacto. Digamos, o sea, esa obra pública que es muy importante, que es llevar desde la altura del aeropuerto más o menos el agua, de ahí cerca del hipódromo la energía eléctrica. Y, bueno, nosotros vamos a tener un sistema natural de cloacas, digamos. Ajá. No, pero aparte, es una obra importante, hablemos de inversión, pero el loteo tiene muchísima gente que va a vivir ahí. ¿De cuántos lotes estamos hablando? 705 familias, o sea, alrededor de 2.000 personas. Por eso, van a vivir 2.000 personas. No es que van a hacer una gran obra y van a vivir 50. No, no, para nada. Va a ser un gran barrio. Sí, sí. Enorme. Aparte, los lotes son como grandes. La gente va a estar muy cómoda en su pedazo de tierra, ¿no? Sí, y aparte no va a haber ninguna extensión de ningún tipo vía aérea, o sea, todo va a subterráneo. Perfecto. Sí, que es mucho más seguro eso, aparte. Es más seguro y aparte no contamina visualmente el barrio. Digamos, vos tenés un árbol y no tenés que estar cortándolo porque pasan los cables. Claro, tal cual. Diego, ¿esto cuándo es? ¿Cuándo vamos a tener a toda esta gente? ¿El viernes? Mañana, a las 18 horas, en el aula 1 del Cursa. Genial. ¿Ellos qué van a dar? ¿Charlas? Esa es la primera etapa del proyecto de capacitación. La capacitación tiene todo ese nombre largo. Sí. No, bueno, pero en capacitación es permitido. No es permitido en cargos. Tiene todo ese nombre largo que en realidad es una capacitación de construcción natural o bioconstrucción. El otro día veía en Facebook que habían subido un montón de casas hechas de barro y todos los beneficios. Bueno, con respecto al clima es genial, porque aparte en verano es fresco, en invierno es cálido. Sí, tienen un montón de beneficios. Bueno, van con techo vivo o no, van con techo de medio punto o no, van con techo abovedado o no. ¿Y la idea es que...? Viene Giuseppe Mingola que es un constructor italiano que recorrió más de 20 países construyendo con tierra. Ah, mirá. Es un capo. ¿Y esto está apuntado a la gente que ya tiene loteo o al público en general? Fundamentalmente los asociados de la cooperativa. Claro, claro. Y después al público en general. Bueno, atentí los asociados que son un montón ya. 400... Claro, que vayan a estas charlas porque son interesantes para cuando ya estás proyectando. Uno sueña con tener su tierra. Una vez que tenés la tierra sueñas con tu vivienda. Bueno, acá hay opciones como para que puedas hacer tu propia vivienda, que no es poco. Que no es poco. Nosotros también tenemos que es una donación de Luis de Lía una máquina, una prensa Ah, sí, la vi. de bloques de tierra comprimida que mañana vamos a hacer una experiencia. Ah, ¿en serio? Vamos a hacer una experiencia. Claro, yo la vi en la cooperativa que los bloques son re grandes. Sí. Sí, 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 los vi. Bueno, miden 28 por 22 por 12 y pesan 11 kilos cada uno. Y no necesitan cemento para pegar. No, van apilados. ¿Viste cómo escucho yo? Van trabados, apilados. No, sí, no soy como Karina Oiga. Entiendo todo. Ventilado. Sí, un aire acondicionado. Dios mío, qué codito las empresas, las comercios que tienen. Bueno, no fui, no he ido. No fui. Voy a ir. Después que me digan que no, ahí sí digo codito. Yo voy a leer algo que me bajó Facu de Facebook porque ayer a las 8 de la noche recibí un llamado de gente de San Carlos de Bariloche que había saqueos en San Carlos de Bariloche. En Los Altos, en Changomás de Los Altos y en todo de uno de los barrios. La gente del centro, hablé con amigos porque aparte me escribieron por Face, que le mando un beso muy grande a Chiro, que me escribió. Me decían que no sabían nada, que no estaban al tanto. Llamé a varios legisladores, gente del Poder Ejecutivo, llamé a un montón de gente y nadie estaba enterado de nada. Esta persona que me llamó que pertenece a la agrupación de Sentimiento Peronista en Acción que vinieron el otro día acá, Gabriel Quintuparay, me llamó para avisarme esto. Posteo en el Facebook porque nosotros quedamos después. Le digo, bueno, Gabriel, sacá alguna foto. Fijate, no, la policía no me deja. Parece que llegaron. Llegó el Bora, estaba la policía, los empleados se tuvieron que ir, hubo tiroteos. Después otra señora comentó que ya es moneda corriente que la gente quiere entrar a los supermercados y porque se están muriendo de hambre, la verdad. Así que voy a leer lo que puso la persona que me avisó en Facebook porque yo llamé a algunos medios, lo hablé con algunas personas de otros medios de aquí de la comarca. En estos momentos la situación en los barrios altos de nuestra querida ciudad se encuentra en calma, tras lo cual no quiere decir que los ánimos estén calmos, ya que el malestar sigue vigente. En el local de supermercado todo hay una guardia de un camión ex Bora con efectivos. Tras haber realizado un relevamiento con los compañeros que viven en los distintos barrios, hemos podido constatar que sí hubo hechos de violencia. Nuevamente nuestra sociedad se ve sitiada a lo que las autoridades del gobierno provincial niegan y se sumergen en un hermetismo total. Es por ello que desde nuestra agrupación en el día de mañana se solicitará a las autoridades provinciales que hoy se encuentran según sus versiones en nuestra ciudad una urgente reunión para tal reunión que tal situación amerita efectos de constar a ver qué dice no entiendo la letra a efectos de no sé qué restar los hechos que seguimos viviendo. Bueno, en realidad parece que sí hubo hechos de violencia no es que nos avisaron de algo que no había sucedido pero la policía lo controló o algo pero lo digo también en este bloque digo porque vos has viajado a Bariloche viajás a toda la provincia sos una persona que está empapada de la realidad social y como lo hablábamos no está bien allá. Bariloche tiene una crisis estructural digamos porque hay mucha gente de la línea sur o chilenos que han venido o bolivianos que van que está bien que vayan a trabajar la cuestión es que se empieza como a acumular pobreza de una manera donde hay un altísimo porcentaje de personas en Bariloche que hoy no sabe que van a comer a la noche claro si cuando hablamos de miles 40 mil personas no estoy hablando de dos personas que no saben que van a comer a la noche si es mucha gente la que le está pasando mal claro entonces digamos los altos es la parte más castigada y son compañeros que no tienen instrucción que no tienen capacitación que los recursos que el gobierno los tiene esto lo hemos hablado nosotros con el mismo gobierno los recursos para todas las personas pobres están nada más que se los roban y esto lo tenemos que decir claramente se los roban lo triangulan y se lo quedan lo triangulan y van a parar a empresas que son de ellos entonces digamos el despilfarro digamos continúa claro claro y nosotros nuestra clase sigue siendo la más diezmada la que no tiene educación la que no tiene salud la que no tiene nada y los que tienen del centro de Bariloche que reclaman seguridad para que no vengan los negros del alto a robarles y hay una situación de injusticia es como que hay dos Bariloche son dos ciudades y no sé si no tres porque hay una del turismo internacional donde van con custodia la otra vez mataron a unos pibes en plena calle Mitre la policía o un custodio a tiros digamos está tan custodiado que en realidad se generan hechos de violencia claro y en los barrios bueno y en los barrios salió el obispo de Bariloche a decir que en los barrios hay droga entonces si lo dice el ministro el obispo imagínate el ministro de seguridad o el secretario de seguridad lo sabe sí lo sabe la policía lo sabe sí lo sabe sabe quiénes son sí lo sabe si lo sabe la gente lo tienen que saber ellos claro digamos hay una cuestión de un de eso que te decía daño estructural claro ese daño estructural vamos a tardar muchos años en revertir esa situación porque la situación de la extrema pobreza genera mucha violencia genera y bueno se generan estas cuestiones nosotros asistimos con los saqueos de fin de año a los compañeros de la cooperativa primero de mayo los asistimos porque estaban presos acá en Viedma y en realidad ellos les hicieron una cama para que vayan presos digamos porque ellos tenían diálogo con el gobierno tenían diálogo con los ministerios y terminaron en casa claro entonces nosotros bueno aprovecho la oportunidad para pedir la libertad inmediata de los compañeros porque en realidad ellos son el fusible lo más delgado del hilo son los pobres y si son militantes con más razón con más razón me diste una buena noticia el otro día yo no sé si lo puedo sí lo puedo contar la cantora ya está entrando al penal ya tenemos la autorización bueno y eso es una buena noticia sí sí, sí, sí es una muy buena noticia sobre todo para nosotros porque hace muchos años desde el 2007 que no podíamos que no podíamos que no podíamos entrar como institución ahí estamos haciendo un proyecto con el comisario Luna con quien tenemos una relación de muchos años y bueno esperemos que que tiene que ver con la construcción de casas ah, qué buena onda bueno claro porque digamos en la mayoría de los penales existen las casas de pre-egreso sí me contaba el otro día Jorge que me decía que fueron a visitar las cárceles federales y tienen las casas dice de pre-egreso son fantásticas que están que tienen todos los servicios que están bárbaros en las federales sí, sí, sí bueno los federales el servicio penitenciario federal tiene muchas cosas claro, claro sí, sí, sí es otro tema pero digamos y es otro tipo de tratamiento sí, sí, sí si te portás mal vas a parar al chaco eso también tenemos que decir claro digamos o sea cuando te alejan de tu familia te alejan de verdad no es que te llevan a Cipolletti te llevan al chaco donde es prácticamente imposible ir pero otro día vamos a hablar específicamente de eso sí nosotros venimos pidiéndole al gobierno la creación de la procuración penitenciaria provincial que sería creemos nosotros la única manera de controlar al servicio penitenciario desde una organización si bien tiene que ver con el gobierno por el presupuesto pero tiene que ver con la autonomía de esa organización y con un equipo técnico claro para controlar para que todo esté tranquilo y que no haya cosas horribles como las que se han vivido también el año pasado claro porque siempre hay muertos sí, por eso sí entonces bueno ocho muertos en 40 días no es poca cosa una locura eso claro claro y vamos a seguir hablando de este tema por ahora voy a recordarlo de Tierra Libre porque yo con Diego me puedo quedar hablando todo el programa mañana viernes 19 de abril a las 18 horas en el aula uno del Cursa vayan todos los afiliados a la cooperativa Tierra Libro la gente que quiera escuchar va a estar muy interesante y mandarle mis saludos a que sea los que tengan las inquietudes claro de la construcción natural o bioconstrucción está buenísimo que vayan a escuchar sí dale gracias Díez gracias a vos gracias por la flor ¿dónde está mi flor? la pierdo cada rato debe estar por allá voy a hacer un corte así mínimo así ya me siento con Ariel y vamos a hablar de las tendencias de make-up hoy estoy Saleski fíjate como me revocaron tremenda un corte así de cortito y ya volvemos ¡Gracias!